¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos para nosotros un placer, un honor, tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Esta noche vamos a conversar con el dirigente político de los cacaos de San Cristóbal, aspira a ser alcalde a partir del 24, vicesecretario de la Secretaría de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, tremendo dirigente político y tiene un movimiento a nivel nacional que busca canalizarle los votos al doctor Leonel Fernández para que en el 24 el doctor Leonel Fernández suba las escalinatas del Palacio Nacional. Él es Salvador Ramírez a quien le damos las buenas noches. Hermano mío. Buenas noches, gracias, buenas noches. Bien, José Manuel Mesa, por haberme invitado a tu programa. No, gracias a usted por venir. Gracias. Y además por venir tan bien vestido. Muchas gracias. Definitivamente que usted va para el ayuntamiento porque Dios mediante, con la ayuda de Dios y el pueblo. Si Dios quiere. Municipios cacaos, Dios mediante. Qué bueno. ¿Quién es Salvador Ramírez? Dígale al país, ¿Quién es usted? Gracias, José Manuel Mesa, tu programa tierno y contundente. Muy visto por este canal sin emisión. Mira, Salvador Ramírez, yo soy periodista de profesión y locutor. Sí, pero antes de caer en la parte profesional, me gustaría saber dónde nació, de dónde viene, dónde estudió, en los primeros estudios. Me gustaría saber eso. Nativo, nativo del municipio de Los Cacaos. Allá hay una comunidad que se llama Hoyoprieto, de ese municipio. ¿Usted es Hoyoprieto? Correctamente, a los 18 años. ¿Por qué Hoyoprieto? Sí, le decían así porque al parecer, ellos le ponían ese nombre, Hoyoprieto, vivían algunas personas un poco retiradas del municipio, del centro, y decían, bueno, Hoyoprieto. Pero son así, hay lugares que allá le han puesto así, le han puesto. Pero siempre esos nombres tienen, por ejemplo, alguna referencia de dónde se lo pusieron, por qué Hoyoprieto. A veces hay lugares por la montaña, son lugares a veces... ¿Queden un hoyo? No hay ni siquiera donde yo me crié, no hay energía, no había energía eléctrica. Pero es un hoyo. Me vine a conocer la energía eléctrica a los 17 años. No, es una es una montaña. Es una montaña. Es una comunidad. Y si es una montaña, ¿por qué no es... Lo que pasa es que le ponían esos nombres. ¿Alto Prieto? ¿Por qué hoyo? Correctamente, debían de ponerle así. ¿Verdad? Pero allá nacimos, en ese municipio, de la provincia de San Cristóbal, estudiamos, estudié allá en la escuela básica. ¿Dónde, en Hoyoprieto? Marino Garavito, sí, en la escuela de Hoyoprieto, la escuela monteada nueva. De ahí vine a San Cristóbal, a la provincia, de la provincia Santo Domingo. Aquí viví 15 años. ¿Usted venía de Hoyoprieto a San Cristóbal a estudiar? Sí, lo que pasa es que había que salir del municipio, de los cacaos, porque ni siquiera tenemos un centro de estudio superior para hacer una carrera técnica y para uno poder avanzar y desarrollarse. ¿Y cuándo usted sale de Hoyoprieto? ¿Cuándo va a hacer la carrera técnica o antes? Correcto. En el 2000 salimos del municipio de los cacaos a la provincia de San Cristóbal. Luego de la provincia de San Cristóbal a Santo Domingo, es aquí donde estudio periodismo y la carrera de comunicación. ¿Dónde estudió periodismo? Estudié aquí en el Instituto Dominicano de Periodismo y la Escuela Nacional de la Ocusión, profesor Otto Rivera. ¿Ah, usted estudió en el IDP? Sí, sí, con Adriano de la Cruz. Adriano, tremendo. Adriano me dio clase a mí también. Profesor y director, además de ese instituto, un amigo, destacado periodista, fue presidente. Nibar Pitaluga. Sí, fue presidente Adriano del Colegio Dominicano de Periodistas. Entonces tuve la oportunidad de que él me firme ese título de periodismo. Ir a la Ocusión, en la Escuela Nacional de Ocusión, profesor Otto Rivera. Entonces nos fuimos preparando ahí, en esa área, desarrollándonos. Y luego volvimos a nuestro municipio. A Los Cacaos. En el 2019. ¿Qué hace usted en Los Cacaos? En Los Cacaos nos hemos dedicado. Es un municipio que tiene grandes atractivos. Contamos con las dos presas, las dos presas más grandes de las Antillas, que generan millones y millones de pesos al Estado. ¿Cuáles son esas dos presas? Higüey y Aguacate. Higüey y Aguacate. Esa presa batecen de agua al Gran Santo Domingo, hasta el Distrito Nacional, San Cristóbal y Valdecia. Entonces nosotros ver, José Manuel Mesa, ese potencial que cuenta nuestro municipio Los Cacaos, entendimos que debíamos hacer un trabajo. Debíamos proyectar la riqueza que no se había dado a conocer los lugares turísticos. ¿Cuáles son los puntos turísticos que podemos ir a ver a Cacaos? ¿Cuáles son? Nosotros vemos más de 100, 100 balnearios y cascadas. Tenemos, por ejemplo, un lugar muy conocido, en Arroyo Colorado, que se ha puesto el nombre Valle de Dios. ¿Valle de Dios? Valle de Dios. Tiene que ser precioso. Un viceministro. ¿Qué trajo imágenes de eso? Un reconocido. Sí, le vamos a facilitar imágenes. Como fue una entrevista que entendíamos que era, vamos a hablar de temas específicos, pero le voy a dar imágenes. No, es que esos temas, mire, es que no, es que usted es un comunicador. Correctamente. Usted está pirando alcalde. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces, una alcaldía específicamente tiene que ver con esos puntos que usted me está mencionando. Correctamente. Porque son puntos turísticos y usted puede explotar desde la alcaldía esos puntos turísticos. Precisamente. Entonces, por eso le digo que sí tiene imágenes. Precisamente. Para que la gente vea de qué estamos hablando. Sí, tenemos imágenes, aunque no las vamos a poder presentar aquí, pero en el próximo programa vamos a venir a hacer un programa solo para destacar la parte turística de nuestro municipio Los Cacaos. El Valle de Dios es un lugar, Arroyo Colorado, con agua rojiza, el único que tenemos en el país. Y ahí nosotros presentamos cientos de personas. Mira a ver si el Valle de Dios, ese control más, que está ahí, es el mejor de este país. Puede entrar. Ese control más, que está ahí, es el mejor. Supera a todos los que viven en este canal. Mira a ver si me puede encontrar. Municipio Los Cacaos, los lugares turísticos, ahí aparece. Los lugares turísticos, sobre todo el que hace mención, Salvador Ramírez. Sí, tenemos varios balnearios, por ejemplo, en la zona de Nizao, donde está la presa Aguacate. Ahí está el Tabernáculo, la Taína. Y ahí van cientos de personas, comunicadores, que al ver esa belleza que nosotros hemos dado a conocer. Entonces, uno de sus ejes fundamentales, como alcalde, vaya donde el control, específicamente es explotar ese municipio en materia turística. Correctamente. Porque está cerca de la ciudad. Pero claro, de aquí... ¿Es 15 minutos? Sí, correctamente. De aquí a Los Cacaos, donde nos encontramos, es a una hora y 15 minutos, como tú acabas de decir. Porque de la provincia de San Cristóbal estamos a 50 minutos. ¿Ya lo tenemos ahí? Sí. Ahora bien, el lugar para llegar... Mira, ahí tenemos las imágenes. ¿Cómo que le llaman? Ese es el Valle de Dios. El Valle de Dios. El Arroyo Colorado. Eso tiene que ser precioso. Sí, sí. Hasta usted me está motivando yo ya a conocerlo. No, claro que sí. Y hay otros balnearios. José Manuel Mesa. ¿Y qué usted tiene en carpeta para... Son más de 100 que te llaman. Para, precisamente, para explotar eso turísticamente. ¿Qué usted tiene en carpeta? Nosotros hemos empezado hace, alrededor de más de 5 años, a promover, bueno, casi 10 años. Porque en el 2011, yo trabajaba en un ministerio, el Ministerio de Turismo. Ahí empecé yo a promover los cacaos. ¿Y qué le hicieron el Ministro de Turismo en esa zona? Bueno... ¿Usted no logró que le...? No, simplemente... ¿Quién era el Ministro de Turismo? Cuando eso estaba el anterior Ministro, Francisco Javier García. Pero Francisco Javier García es un tipo de visión. Correcto. Mira lo que hizo en los mogotes. ¿Y por qué no se fue a los cacaos? Correctamente. Entonces... Y explotó eso turísticamente también. Ellos no conocían. Ahí se motivaron. ¿Y usted nunca llevó a Francisco Javier? No. Sí, el del director de prensa se dio cuenta. ¡Wow! Pero qué belleza. Y ahí fue que empezó lo que es la promoción. Qué raro que Francisco no asumió eso. Pero el actual ministro, que se encuentra ahora, él sí visitó los cacaos. Sí, pero confórmese con esa visita. Él conoce. No, 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 no. Bueno, óigame, confórmese con esa visita. Correcto. Porque ese ministro hace dos años y pico fue a Las Marías. Sí, sí. Y dio un picazo y no ha hecho nada. Y hace dos años. Lo mismo pasó allá en el municipio de Los Cacaos. Él anunció en una oficina que sí hace falta por los atractivos y el potencial. Y se quedó en anuncio. Y se quedó en anuncio. No, no. El hombre no hace nada. Ofreció otras cosas que iba a apoyar policía turística. No ha llegado nada. Que nosotros la necesitamos. Nada tampoco. David Collado, en materia turística tú estás así. Sí, así es. Porque solamente te ha aprovechado de las instalaciones y de una programación que ya había. Tú no has hecho nada nuevo. Nada nuevo. Fuiste a Las Marías. Hiciste una promesa. Nada. Fuiste a Los Cacaos. Una promesa. Nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por Dios? Eso es así. No hay promesa. Lo que queremos es hecho. Realidades. ¿Por qué un comunicador como usted, de Los Cacaos, apoya a Leonel Fernández? ¿Por qué? Mira, yo he visto a Leonel. Yo estoy en el partido desde que tengo varios años. Desde el principio, desde 2000. A partir del 2000, entro a la política. En el 2004. ¿Entro al PLD? Sí. Entro a trabajar con Leonel Fernández. He dado seguimiento a los ideales. La visión que tiene nuestro líder. Como un líder transformador que ha hecho un excelente trabajo en la transformación. No solo de la capital de Santo Domingo, sino del país. Y todo eso, nosotros nos ha motivado a seguir. Esas acciones, esos ideales. Esa relación, además, que tiene nuestro líder, doctor Leonel Fernández. Pero dicen que ya Leonel Fernández gobernó tres periodos. ¿Para qué seguir gobernando? ¿Qué usted le responde a esa persona? Bueno, gobernó tres periodos, pero lo que hay que ver son las acciones. Un líder que ha mantenido la estabilidad del país. Que no se puede decir que en los años que ha gobernado, los precios se han disparado o se han triplicado, como ha pasado con este gobierno. Entonces, Leonel Fernández mantiene la estabilidad del país. Es un líder que tiene visión. Es un líder que transformó la educación. Ayudó para que hoy muchos profesores, pues, vivan con una estabilidad. Es el líder que tuvo esa visión de fundar el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas. Toda esa formación, todo ese trabajo que hizo aquí, ese metro. Entonces, eso es parte de la transformación que necesita un país. Pero un líder que es el fundador de la fuerza del pueblo, que en tres años, José Manuel Mesa, nosotros podemos ver cómo este partido ya está casi a punto de llegar al poder. En la historia, eso no se había visto. Nunca antes. Otros partidos llegaron al poder en el 2020. Nacieron en el actual, que está gobernando ahora. Salvador. Pero fue a los seis años. Sin embargo, nosotros tenemos tres años. Y mira dónde el líder ha llevado este partido. Casi dos millones. Ya Leonel es el líder de la oposición. El líder de la oposición. Y como partido está en segundo lugar. En segundo lugar y subiendo cada día. Todos los días. Esas son de las cosas. Y un partido, nosotros nos identificamos. Yo, además, soy secretario general del municipio de Los Cacaos. ¿Tú eres el secretario general? Sí, el secretario general. Entonces, háblame de organización. ¿Cómo está la fuerza del pueblo en Los Cacaos con mira a los dos millones? ¿Cómo vamos? En estos momentos, nosotros hemos sido el municipio del país que cumplimos la meta. La primera meta. En la segunda también. Y es un municipio que cuenta con unos 5.200 electores. ¿Ya ustedes cumplieron la meta? Nosotros tenemos casi 2.000 inscritos. ¿Que si cumplieron la meta? Sí, claro. ¿De los dos millones? Sí, ya cumplimos. Ah, pero felicidades. Y sobrepasamos la meta en el municipio de Los Cacaos. ¿Cuánto hay registrado de la fuerza del pueblo? Casi 2.000, aproximadamente. ¿Y cuánto votante hay? 5.000, unos 5.200 es el padrón de electores. Ah, pero ya tú tienes casi el 50% registrado en la fuerza del pueblo. Así vamos. ¿Quién es el alcalde en estos momentos? El autor alcalde del oficialismo. Se llama Modesto. ¿Y cómo está Modesto? Bueno. demanda en el municipio de Los Cacaos, que ellos no han cumplido en 3 años y 6 meses. Bueno, vamos a iniciar. Por ejemplo, allá se necesita arreglar un puente. Y eso tiene muchos años. ¿En el suelo? Sí. Que comunica casi 30 comunidades agrícolas. Y ese puente no ha colapsado, por la misericordia de Dios. Pero estamos hablando de un lugar turístico, donde pasan visitantes los fines de semana, minibuses, que van a los lugares, a los balnearios. Entonces, eso no se ha podido resolver. Ok, se prometió, pero no es promesa, porque se prometió el año pasado. Por casualidad, ¿ese puente tiene que ver con un puente que reclama este presidente comunitario Roque? No. Bueno, no, porque este está del municipio de Los Cacaos. Entonces, el puente, la carretera, que comunica... Mira, tenemos que ir a una pausa. Correcto. Vamos a una pausa. Vamos a pedir el permiso a Salvador para irnos a una pausa. Y cuando retornemos, pues seguimos en Los Cacaos de San Cristóbal. Pausamos. Pausamos. Gracias. Gracias. Gracias.